... Pues muchísimas gracias por invitarme. No hablo catalán, pero lo entiendo muy bien. Llevo 14 años trabajando en esta tierra y me siento de aquí. Después de lo que ha dicho Xavier, yo solamente puedo decir bravo y me bajo. Creo que no tengo nada más que añadir. Yo he subido, tengo un discurso mucho menos estructurado, disculpadme. Tengo un poco más de la voz del pueblo o de la realidad de lo que pasa en la trinchera. Como han dicho en la introducción, yo soy directora de producción. Una carrera muy vinculada a Bayona, entre otros, como producto y talento local. Semesi Cinematográfico Catalán. Y aparte soy productora ejecutiva y aparte tengo una productora catalana que se llama Colose Producciones. Y lleva 12 años existiendo en Girona. ¿Por qué? Pues es una historia muy larga. Mi productora siempre ha sido catalana y somos dos socios madrileños, curiosamente. Uno vive en Girona y otro aquí. Yo creo, yo vengo con más preguntas que respuestas, la verdad, aquí. Porque yo tengo un montón de preguntas. La primera es no solo qué va a pasar en el cine en Cataluña dentro de cinco años, sino qué va a pasar en el cine dentro de cinco años. Es una realidad con la que vivimos todos los que nos dedicamos a esto y una incertidumbre que yo creo que afecta sobre todo a la distribución, a la exhibición. Obviamente, el modo de consumo del cine para el espectador ha cambiado en la forma, de una manera radical y nos estamos aún adaptando a cuál va a ser la forma. Yo soy optimista por naturaleza y creo que de repente han desaparecido las fronteras. De repente, nuestro cine puede llegar a cualquiera. De repente, nuestro cine, a través de, por supuesto, la exhibición cinematográfica, pero el BOD, las maneras de internacionalizarlo, de repente, ostras, no tenemos límites para llegar al espectador. Lo que sí que tenemos es límites para producirlo. La producción sigue siendo necesaria y los medios de producción no cambian. Yo, que espero no parecerlo, soy una señora bastante de mediana edad y hace 25 años que me dedico a esto. Desde que yo empecé a dedicarme a esto hasta ahora, dondequiera que haya desarrollado mis funciones, los medios de producción no han cambiado, básicamente. Xavier comentaba una cosa muy importante, que es el talento, que yo creo que es el hecho diferencial que tiene el cine en Cataluña. Yo he rodado en muchos países del mundo. Y en España he rodado, diría que en todas las comunidades autónomas. Lo que hace para mí de Cataluña el mejor sitio para rodar posible en todos los que yo he rodado en el mundo, de Canadá a Tailandia, pasando por Marruecos, por Italia, media Sudamérica, toda Europa del Este, Inglaterra y prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, es el talento de sus técnicos. Eso, el talento catalán, el talento que viene por toda una vehiculización desde algo esencial, que me he encontrado muy pocas veces en el resto del mundo y en el resto de España, que es la formación, la atención que se pone desde Cataluña a la formación tanto pública como privada de sus técnicos hacen que Cataluña es una potencia en rodajes a nivel mundial, teniendo un montón de hándicaps, en los que ahora entraré, como no tener un tax rebate acorde, pero eso es una cuestión nacional, no solamente catalana, porque el talento de sus técnicos, acompañado de un montón de cosas más, pero sobre todo el talento de sus técnicos, hace que toda la publicidad, amplío, el cine a la publicidad, toda la publicidad europea quiera escoger Barcelona y el resto de Cataluña como objetivo de sus rodajes. Ahí, yo no tengo los datos tan concretamente como Xavi los tenía, pero seguro que alguien los tiene, ¿cuántos rodajes hay al año en Barcelona? El foco y lo que trae a productoras productoras de todas partes del mundo, incluso cuando competimos, lo incluyo en catalana y en Cataluña, y en rodajes en Cataluña, cuando competimos con las manos atadas con otros países donde se incentiva muchísimo más, se atrae, para empezar, a los productores para que vengan, se incentiva la inversión con un retorno directo, se dan todo tipo de ayudas y facilidades para atraer los rodajes, lo que hace el hecho diferencial aquí y hace que todas esas productoras sigan viniendo es el talento de los técnicos y de los equipos catalanes. Y eso, en esto, creo que Cataluña es una absoluta potencia mundial y yo me beneficio de ello y me he beneficiado en toda mi carrera y he trabajado con técnicos catalanes con los que hemos viajado por todo el mundo. Lo que complementa a esto es, lo que complementa a esos técnicos y que también es un hecho para mí muy señalable de Cataluña y que hace que sea muy competitiva, es que hay un apoyo desde sus instituciones enorme para los rodajes, desde la Generalitat, desde cada uno de los municipios. Las Film Commission, es que yo creo que las únicas con las que he trabajado, perdón, si hay aquí alguien de otra comunidad autónoma, que son efectivas de verdad, son las de aquí, el apoyo es brutal y lo que facilita eso a la hora de nuestra realidad y de nuestros rodajes lo hace también muy competitivo. Hay muy pocos platos con tantas prestaciones como los platos de Tarrasa. Nosotros hemos hecho muchos ejercicios cuando nosotros cogimos un monstruo bien a verme y contra viento y marea lo conseguimos hacer, excepto la parte que era en Inglaterra, que esa no la pudimos hacer más que en Inglaterra, cuando conseguimos traer el rodaje aquí a Cataluña tuvimos que luchar con un montón de ofertas supertentadoras que sobre el papel económicamente son muy difíciles de rechazar, retornos directos, costes muy bajos. Yo siempre he sentido el apoyo, aunque creo que hay un techo de cristal y que ese apoyo ha de crecer, siempre he sentido un apoyo y una comprensión desde las instituciones en Cataluña, como Xavier estaba diciendo, que sí que hay algo que no me encuentro en otros sitios, que es la asunción de que cada euro invertido genera riqueza, genera empleo, y no es solo el directo, es todo lo indirecto. O sea, yo he vivido en... O sea, un rodaje genera una cantidad de empleo indirecto de cientos de personas, una cantidad de riqueza y de retorno al Estado increíble. Creo que el futuro a cinco años en Cataluña, creo que esto ya está sembrado, ya se sabe, ya está en las agendas políticas, ya está en las agendas económicas, ya hay esa asunción de que hay que incentivarlo, de que hay que cuidarlo, de que hay que mimarlo y de que hay que invertir en esto, porque no solo es una riqueza cultural, que no digo como si fuera algo menor, es una riqueza cultural, pero es que es una riqueza económica, es algo que va a ser exponencial en su inversión. Mi pregunta, que por eso he dicho que yo tengo más preguntas que respuestas, es ¿romperemos ese techo de cristal de la inversión? Bueno, yo aplaudo desde aquí, sé que no se puede hacer cuando estás a este lado, algo como la tasa a las operadoras, que vamos, yo el día que lo leí se me cayó un lagrimón, dije, pero claro que sí, porque espero, tú has dicho, Xavier, que está en la agenda política, cruzo todos los dedos que tengo para que se pueda ejecutar, porque es maravilloso, yo creo que todos envidiamos otros modelos económicos, culturales que nos rodean, el francés, económicos directos, donde hay unos retornos absolutamente directos a la inversión y donde se entiende el potencial, porque lo es, o sea, es que no se llama industria, no es una industria cultural, industria es la María, es que es una industria, es que nosotros generamos mucho dinero, generamos mucho empleo, y además ayudamos a difundir nuestra cultura. Cataluña creo que no puede, o sea, puede crecer y mejorar, pero tiene todo lo necesario para ser una potencia cinematográfica, como os he dicho, tanto como lo es Canadá, como lo es Inglaterra, que adolecen y no tienen gran parte de lo que nosotros tenemos aquí, no tienen clima, bueno, con el cambio climático, igual empiezan a tener un clima en el Mediterráneo, pero de momento no tienen el nuestro, no tienen nuestras localizaciones, sus costes, hay una cosa súper importante, yo presupuesto y hago proyectos para muchos proyectos internacionales, para mí cuando me invitaron a esto, pregunté, es en Cataluña, por catalanes de Cataluña, porque para mí es muy difícil disociarlo, yo trabajo con equipos catalanes, hago películas de producción catalana y no, produzco cine catalán y no, y sobre todo hago cosas en Cataluña, cuando dimensionas proyectos para producciones o internacionales o locales y haces estudios de mercado, que los haces constantemente, yo soy una experta en aplicar los costes de cada uno de diferentes países y de diferentes entornos y cruzarlo con el tax rebate, que como sabéis todos es, que retorno, se puede organizar de varios modos en función de las nacionalidades, de las economías y de los ministerios de Hacienda de cada uno de los países, pero básicamente es de cuánto me gasto, cuánto me vuelve, digo por simplificarlo absolutamente, cada día me resulta más complicado defender, traer los rodajes a España y traer los rodajes a Cataluña luchando contra la naturaleza de que todo el mundo quiere venir a rodar a España, porque por todos los motivos que os he dicho antes, y además como un plus adicional, porque tiene una calidad de vida maravillosa y es un sitio donde apetece pasar cuatro meses de un rodaje. Grandes directores del mundo, David Fincher va a venir a localizar dentro de poco, grandes directores del mundo, ante la opción de estar cuatro meses en Hungría o cuatro meses en Barcelona, prefieren estar cuatro meses en Barcelona, todos preferimos estar, pero estamos limitados, estamos limitados para ser competitivos en la parte internacional, necesitamos ayuda, necesitamos que esa creencia ya asimilada de que hay que invertir para recuperar, que hay que potenciar la industria y que hay que tener ventajas a todos los niveles, ejecute, porque si no ya nos estamos quedando descolgados de la competición mundial. Y el cine ahora mismo, desde un punto de vista de industria económica, es pujante en todo el mundo, los países se dan codazos por atraer los rodajes, los grandes, los pequeños y los medianos, y nosotros tenemos de saque todo, hablo específicamente en Cataluña, todo lo que es, por mi experiencia, imposible de encontrar en todo el resto de los países. Entonces, como hemos dicho, apoyo, localizaciones, platós, climatología, técnicos increíbles a precios súper competitivos, los mejores del mundo, es que empieza a haber una fuga de talentos, hay un montón de técnicos que se están yendo, directores se están yendo, se están yendo porque no pueden crecer, porque no pueden evolucionar, porque no podemos hacer cosas más grandes. Ahora me paso a nuestra producción, no a trabajar para otros o coproduciendo con otros, hablo de nosotros, de nuestro cine, del cine que queremos hacer, sea la historia, o sea, sea cine catalán específicamente producido como catalán, sea cine español o nacional, qué pesada, estoy con otro micrófono, lo voy a quitar, que es que soy muy de gesticular yo. Entonces, Sandra, ¿qué es el otro que tiene? Bueno, pues nada, perfecto, vuelvo a empezar, hola, soy Sandra, soy directora de producción, tal, lo hago corto. Bueno, vamos bien, no, ahora me oigo muchísimo, bueno, me voy a poner en donde estaba antes, no, nuestras producciones, y ahora sí que hablo de mezclar, he hablado de la parte económica, voy a mezclar, voy a traer industria cultural, la parte de la industria está clara, la cultural, nuestras historias, hacia el futuro, de aquí a cinco años, van a ser lo suficientemente competitivas, en cuanto a contenido y en cuanto a factura, para aprovechar esa ventaja que tenemos, que ya no hay barreras, que ya no hay límites, que podemos llegar a todas partes con nuestros contenidos, o no lo van a ser. Yo no hablo de que solamente esta manera internacional de distribuir nuestros productos audiovisuales o cinematográficos esté en manos de las plataformas de video-en-demand, por supuesto, el cine, y Eduardo vendrá a continuación a ponernos los puntos sobre las ies, el cine en las salas va a seguir existiendo, tiene que seguir existiendo, las formas de distribución, pero lo que es imprescindible para que ese producto llegue al público, es el nivel de producción, es el nivel de calidad, es la historia que se está contando. Nosotros hemos demostrado absolutamente que podemos competir con los mejores del mundo, y lo digo sin ningún tipo de sonrojo, bueno, un poco sí, pero lo digo, porque lo hemos hecho, hay películas, y no es solamente una cuestión de, voy de Steve 1993 a un muestro, ven a verme, mirar qué arco, y todas son, pues Steve 1993 va a intentar llegar a los Oscars, y ojalá que se lleve uno, porque es una película excelente, buenísima, con un talento alucinante, y un monstruo ven a verme, es una película que puede competir a nivel, no solo de contenido, sino técnico, con una película de Spielberg, bueno, qué diandres, es un poquito mejor, técnicamente, que es nuestro monstruo mejor, y está, entonces, estamos preparados como industria, está Cataluña, que para mí es pionera dentro de España, y lo ha sido en ver, lo que desde un punto de vista de negocio, en número, supone el cine, lo que culturalmente supone la marca cinematográfica, que lo ha sabido ver desde las instituciones, desde un punto de vista económico, desde algo tan revolucionario y pionero, y lógico, como la tasa de las operadoras, ¿seremos capaces de coger todo este talento que tenemos, esta tierra increíble, que tenemos unos proveedores, unos platos, unas localizaciones, que están al nivel de los mejores del mundo, literalmente, unos equipos técnicos, y unos directores increíbles, no menciono a los actores, porque obviamente, y convertirnos en una potencia, porque es que lo tenemos a huevo, pero necesitamos aunar fuerzas, y seguir una hoja de ruta, porque podemos desbancar a Canadá, yo me paso la vida haciéndolo, haciendo reuniones eternas, y demostrándolo con números sobre el papel, pero se nos acaban, yo como directora de producción, como productora ejecutiva, tanto con una carrera nacional como internacional, se me empiezan a acabar los argumentos, es que ya no puedo hacer más magia, porque es que el resto de la competencia, en nuestro alrededor es muy grande, entonces, no perdamos esta oportunidad, no seamos potencia europea, no seamos potencia dentro de España, solo no seamos potencia europea, planteémonos algo tan ambicioso, como si fuera una potencia mundial de cinematografía, porque los elementos los tenemos. ¡Gracias!